desde mi esquina les comento que luego de buscar el registro y realizar todos los trámites posibles para convertirse en partidos políticos y venderse como la mejor opción a la ciudadanía en las pasadas elecciones no alcanzaron ni el 3% de la votación para lograr su permanencia a un año tres partidos perdieron su registro de manera oficial Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario estoy segura que nuestro sistema de partidos políticos es momento que se consolide con los que existen sin permitir la creación de nuevos y de ser necesario analizar la posibilidad de transformarlos en dos grandes partidos de izquierda y derecha así como operan en otros países algunos políticos de Quintana Roo Consultados consideran que México aún no está preparado para esta hazaña en la democracia lo más importante son los recursos que el gobierno destina a las fuerzas partidistas pues lo único que les interesa señores es el dinero que el pueblo canaliza a través de sus impuestos pues la búsqueda del poder se traduce en que el poder es dinero porque ideológicamente les vale a los tres partidos que perdieron el registro el INE les dio como prerrogativas 150 millones de pesos a cada uno de los cuales tan solo invirtieron 20 millones para constituirse como institutos políticos y me pregunto ¿y el resto del dinero dónde quedó? ¿realmente lo comprobaron en sus gastos de campaña y si verdaderamente lo aplicaron para dicho fin? por lo que hemos visto desde los gobiernos estatales se promueve la creación de partidos políticos y nuestro estado no es la excepción con gente de partidos disque consolidados apoyan la constitución de otros tales como confianza por Quintana Roo y movimiento auténtico social seguramente usted sabe de quiénes son el Instituto Nacional Electoral determinó que el monto total que recibieron los partidos políticos nacionales y candidaturas independientes para este ejercicio electoral 2021 ascendió a 7 mil 200 millones de pesos ¿cómo ve usted esta cifra? y luego los partidos lo despilfarran a manos llenas de acuerdo con el reporte oficial de la desaparición de cada uno de estas fuerzas políticas fue que el peso obtuvo 2.8% redes progresistas el 1.8% y Fuerza por México 2.6 en el caso de Fuerza por México se dice que podría lograr un registro como partido estatal en Quintana Roo pese a que perdió su inscripción nacional yo soy Tony Salmerón le envío un cordial saludo desde mi esquina nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y